Porque cuando tú me vences yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso y mátame Con tus labios mátame Con tu boca mátame Ay dale que me estoy muriendo Dame un beso pero lento pa' que dure Un beso que me lleve al cielo Y que me deje por las nubes Que tu boca sabe a fresa Y el olor de tu perfume Tiene algo que a veces me va Tiene algo que a veces me sube Tu boca tiene veneno Veneno Porque cuando tú me vences yo me muero Tu boca tiene veneno Veneno Porque cuando tú me vences yo me muero Dame un beso y mátame Con tus labios mátame